Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos Anecdotario. Este Anecdotario va a ser curioso porque no importa cuántas veces uno aclare las cosas, siguen sucediendo, mala información y el teléfono descompuesto a lo largo de los años va creciendo. Me topé y ya hasta se ganó una mención totalmente de gratis. Un compadre que tiene un canal que se llama El Traje con Voz y hace como especie de remembranzas de algunos personajes de internet o de algunas situaciones de internet del crew y del whatever y del Luisito y ahora me tocó a mí. Y entonces empecé a verlo y dije, le voy a poner pausa para reaccionar junto con ustedes e ir aclarando algunas informaciones que se dan por hecho y se dan por entendidas, las cuales a veces no vienen al caso y aunque a lo largo de la vida he aclarado algunas de ellas, pues hoy vamos a reaccionar a este video y aclarar algunos rumores, algunos chismes y algunas cosas que se dan como una verdad. Y para que no se convierta una mentira repetida mil veces que se convierta en una verdad, vamos a aclararlo. Y le damos play y así dice esto. Con una carrera más allá del crew, Alex Montiel, o mejor conocido como el Escorpión Dorado, inició popularizado gracias a la fama de su hermano, Wherever Tomorrow. ¡Hey! ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que gracias a la fama de... Bueno, o sea, sí. Ya tenía, ya lo saben muchos de ustedes, ya tenía yo un rato dándole televisión, pero pues la televisión y el internet en su momento eran dos cosas totalmente distintas. Mi carnal la empieza a romper cañón en internet, yo estaba haciendo cosas casi al 100% en tele y poco a poco me fui haciendo ese crossover y hasta que terminé absorbido totalmente por la parte de internet, donde obviamente, no arriba de mí, arriba de todo mundo estaba mi carnal. Él fue la punta de lanza en su momento y pues sí, yo empecé a hacer videos esporádicos ahí con el Escorpión Dorado. De hecho, se está cumpliendo 14 años, ya se los dije el otro día, 14 años desde la primera aparición del Escorpión en internet. Y la primera aparición, obviamente, fue con Wherever, con mi carnal. Alejandro Félix Montiel. O mi... Félix. Es en serio. ¿Sabes por qué este es un error común? Porque tengo, yo localizados, por lo menos, tengo dos o tres homónimos, o sea, personas que se llaman como yo, Alex Montiel. Hay un conductor en alguna ciudad del interior de la República, no sé si en el norte, Durango, no sé, para no inventar. Y hay un boxeador que se llama Alejandro Félix Montiel. Ese boxeador, pues no soy yo, ese boxeador es un profesional del boxeo que tiene como segundo nombre Félix. Yo no tengo segundo nombre, soy nada más Alejandro, soy Alex Montiel. Muchas personas googlean y lo primero que les sale es ese nombre y algunos otros sitios lo han tomado como una verdad y entonces a veces, cuando quieren tener el detalle tan profesional de escribir mi nombre completo, usan el Alejandro Félix Montiel, cuando ya se los estoy declarando por enésima ocasión. No soy Félix. Mejor conocido simplemente como Alex Montiel o el escorpión dorado, nace en mayo de 1981, fruto de la relación entre un abogado y una socióloga. Lo que le hizo verse interesado en los medios de comunicación fue ni más ni menos que la era de oro del cine mexicano, convirtiéndose en un acérrimo fan de actores como Tintán o Pedro Infante desde... La mitad de esa información es correcta. Tintán soy fan, es el... Para mí, mi consentido de todos estos comediantes de la época de oro. Las películas de Pedro Infante, pues ya les agarras onda por la figura que era Pedro Infante y por lo que trascendió en la historia, pero nunca he sido tan fan de Pedro Infante, o sea, soy más fan de un chingo de cosas más que de Pedro Infante. Aunque obviamente lo respeto y fue una pistola y es un referente en la cultura, no sé de dónde sacó eso del Pedro Infante, no es cierto. Desde una tempranidad. Mitma, en la que sus padres impulsaron sus aspiraciones comprándole una grabadora con micrófono para que se hiciera narraciones de fútbol y transmisiones de radio ficticias. No, no hacía narraciones de fútbol. Hacía programas de radio. Tú los hacías conmigo también, ¿no? Hiciste un par. Con un micrófono y una grabadora. Primero una grabadora muy pequeña, después un estéreo un poquito más sofisticado porque ya le podías conectar el micrófono. Y ya después con el estéreo que tenía mi papá en la sala, ahí aplicábamos y hacíamos esos programas de radio. Nace su hermano menor, Gabriel Montiel, un energético niño con el que conviviría a la par que se desarrollaba en la escuela, estudiando y viviendo un tiempo en Ciudad Juárez. Durante su adolescencia, además de tener trabajos tan variados como vender una lotería donde el premio eran boletos al 2x1 al cine. No era lotería. ¿Cómo inventan? Había unas tarjetas de descuentos, así como las que se popularizaron en algún momento. ¿Cómo se era? ¿Cómo de la tarjeta tú? ¿Cómo de universitarios? ¿Cómo de descuentos en diferentes lugares? No sé. El punto es que había tarjetas de descuentos. Y entonces, supongo que lo hicieron en diferentes partes de la República, pero en Ciudad Juárez había unas tarjetas para incentivar a la gente que fuera al cine. Y esa te daba 2x1 de lunes a viernes. Entonces, comprabas tu tarjeta y no importaba. O sea, muchas veces eran los martes 2x1, me parece, ¿no? Con esa tarjeta podías ir de lunes a viernes a la función que tú quisieras. Te daban 2x1. Pues no era una lotería, güey. O sea, la comprabas, te costaba 500 pesos. Más o menos, yo la vendía en 500 pesos y me quedaba como 100 pesos, ¿sabes de cuenta? Y ya al que me daba todas las tarjetas, les daba 400, ¿no? Y esa era como mi comisión, digamos. Y entonces, pues, entre más vendías, pues más chido. La única restricción era, no puedes vender afuera del cine. Te tienes que ir a otras partes, a casas, a negocios y demás. Y entonces yo me aplicaba y de ahí sacaba muy buena lana, ¿no? Por lo menos para mis chicles de aquel momento de adolescente. O bien, dedicarse a revender dulces del extranjero también lo sería su tiempo para volverse un gran fanático del cine. ¿Te tocó cuando abría las puertas de mi garaje a vender dulces? Nerds, que no eran tan populares allá, vendía eso. Porque la familia de mi mamá tenía negocios en donde vendían cosas de fiestas infantiles. Mi abuelita, mi tía, en su momento mi mamá también tuvo un negocio de esos. Y entre las cosas que vendían era como, por ejemplo, chocolate a granel, ¿no? Para hacer paletas, para hacer decoraciones. Y entonces ahí me enseñaron cómo a medir los dulces, medir en gramaje para que ponerlos en bolsitas y entonces ponerle precio a cada una y entonces de una bolsita pues le ganabas, ¿no? También usaría su tiempo para volverse un gran fanático del cine, además de que se destacaría en el deporte, posiblemente por su altura superior al 1.80, viéndosele jugar todas las tardes basquetbol o fútbol en las canchas, en las que se le podía haber gritado... 1.87 para ser exactos, es lo que miro. Posiblemente por su altura superior al 1.80, viéndosele jugar todas las tardes basquetbol o fútbol en las canchas, en las que se le podía haber gritando reclamos y estas groserías ocasionalmente, cuando llegas el 2012 y ya con tanto un culo... ¿Cuándo me has escuchado decir una sola grosería? A ningún árbitro. A ningún árbitro. Fíjate que eso sí se me quitó, antes sí era bien reclamón y bien gritón. Ahora soy reclamón pero no digo groserías. Respeto, con respeto, con respeto, no me toques nada más. ¿Qué pasó, mi estorpión? Oiga, profe, no me ames. Es un tip, para los que tengan temperamento así como loquito como yo, quité las groserías y ya no me expulsaron. Entonces ya nada más argumentaba y así y ya. Porque cuando me decían cualquier grosería en el fútbol, o sea, de 10 expulsiones que me hayan hecho en mi vida, 9 fueron por una grosería. Por así, a lo idiota, o sea, ni siquiera les pegué, wey, ¿no? Pero bueno, sí, sí era yo. Su doblaje como no de dirección cinematográfico en la mochila, estudiaría tanto la carrera en periodismo como en la escuela de capacitación para comunicadores Raúl del Campo Jr., mismo lugar en el que su hermano menor estudiaría posteriormente y del que tomó el nombre del campo para llamar así a su banda, los niños del campo. En este punto que era estudiante y sin nadie que le ayude a introducirse, sabría que si no comenzaba a tocar puertas antes que sus compañeros, el desempeño le estaría esperando. ¿Cómo te espera un desempeño? Desempleo, supongo que quiso decir. Sabría que si no comenzaba a tocar puertas antes que sus compañeros, el desempeño le estaría esperando y con la meta inicial de convertirse en periodista deportivo, acudiría repetidas veces a televisoras hasta participar en un concurso que se daba en una de estas, en el que ganaría el premio en el segundo lugar tras crear un reportaje acerca del movimiento de los 400 pueblos, en los que un grupo de trabajadores a manera de protesta se quitaban la ropa. Con esto, logró que Loret de Mola le diera la oportunidad de participar cubriendo como reportero en un evento, obteniendo de ello su primer pago. Osteo Reyes luego lo participó en el programa Planeta 3 Haleco como reportero, destacándose por utilizar un atunto formal en situaciones no tan serias. Alex, bienvenido aquí en 43, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Es justo que nada más ellos den el grito? No, no es justo, por eso nos fuimos al ángel de la independencia con la gente, estaba muy bueno. Estoy asustado, vamos a ver los reportajes de 43 Haleco. Estamos a la mitad de la celebración de días de la independencia aquí en el ángel, pero no solo Fox dio el grito, también hay un grito ciudadano. Vamos a ver por qué festeja la gente, lo vamos a hacer. En este lapso en el que Alex prácticamente hacía todo, incluiría a su hermano en algunos cortometrajes con amigos, los cuales en el 2007 subiría a su antiguo canal de YouTube, en el que almacenaba videos de momentos suyos en la televisión o proyectos que tenía con amigos, aunque externo a ello volviendo con su hermano Gabriel de en ese entonces apenas 18 años, ambos serían grandes amantes del fútbol, jugando retas con equipos y en una ocasión dándose un conflicto en ello, puesto que según nos cuentan, durante un partido amistoso, un jugador del otro equipo los estaría agrediendo, llevando que Alex se defendiera y comenzara una pelea. Dentro de todo, Gabriel trató de separarlos, pero lo hermano del chico que los estaba molestando y que también se encontraba ahí, intentaría golpearlo a él, solo logrando rozarle la nariz. A su vez, como el tipo que lo molestaba iba perdiendo, su novia se metería a decir un montón de insultos a Alex, recriminándole a los demás jugadores por no haber ayudado a su novio. Como nuestro protagonista tiene un cuerpo robusto y el otro era delgado, no fue una gran sorpresa que este le ganara, reventándole el lente de contacto y provocándole una herida. ¿Qué le pasa? Y se cagaba de listo de pendejo, güey. Ajá. Obviamente, como eran un chingo de dios, pues como que se sentía de alguna forma protegido. O sea, primero... Cuando lo dicen, así se escucha más manchado, güey. Me estaba pegando. Le pegaste el... Y tú le pegaste jugando, le diste una patada y ya se dijo que... Ah, pinche puto. Y después de eso, tú agarraste el balón y te fue y te pegó una patada a él. Ajá. O sea, pero ya en mal plan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tú dijiste, bueno, pues qué pedo, puto. Pues vengase, güey. Ya lo reviento, se va de nalgas y ahí va el otro güey, de su hermano, a hacerle el paro y entonces ya entró mi hermano. Se empezaron a agarrar, o sea, como que se iban a agarrar y yo dije, no, a ver, espérense. Y me fui a, según esto, separarlos. Yo le hice al güey que iba a pelearse con mi hermano, y dije, no, a ver, espérense. Y en eso llegan otros güeyes y me empujan y justamente viene el hermano de ese güey, que era un güey como de 40 años, ¿no? Y en eso yo siento un empujón de uno de los del equipo y veo que me va a pegar y le hago así y sentí así, ya sabes, cuando sientes como que te rosa, que te rosa la nariz y me hace así, pum, luego así le hice así tantito y sentí el airecito y la nariz que me hizo, pim, y yo dije, no, se está peleando, déjalos, déjalos. Bueno. Era una combinación, pa, 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 de repente como que le tiré el lente. Al igual que esta, hay muchas más anécdotas de los hermanos Montiel, para en ese entonces Ricardo, alias El Güero, habría ayudarle consiguiendo bandas de rock que conocía en la universidad, puesto que Alex había comenzado a colaborar en un programa llamado Motor Rockstar. Gracias a esto, Ricardo se ganaría junto a Gabriel un lugar como practicantes dentro del área espectáculo de TV Azteca, desempeñándose más que nada como transcriptores de entrevistas. Cuando Alex se le propusiera colaborar en una produ... Está medio enredado. Yo estaba en un programa de televisión, subí varios programas, pero yo empecé a jalar a mi hermano y en su momento al güero también a que hicieran prácticas profesionales. Pero no, el güero no tenía contacto, bueno, si tenía, o sea, mejor alguien de su salón tocaba, pero no es como que tuviera contacto con bandas de rock, sino como parte de las prácticas era justamente eso, transcribir las entrevistas para que alguien más pudiera hacer el guión de los programas que se hacían. Tora, llamada Rancho Studios, tendría que declinar por estar comprometido con TV Azteca. Tiene un chingo de material este güey quizás uno lo saca. ...a su hermano menor, lo que condujo a este a finalmente conocer al Inferiores Confusas, Javier Talán. Aunque aún sin ser famosos, los hermanos Montiel adquirían algo de dinero extra vendiendo playeras con frases de personajes virales de internet hechas en Paint. El punto es que los vlogs de Gabriel alcanzarían tal fama que llevarían a cabo el Wherever Tomorrow Fest, por lo que Alex, que habría estado desarrollando la idea de un enmascarado irreverente basado en los trots de internet, aprovecharía para introducir al internet al escorpión dorado. Nah, si no fue, no fue como que inventamos el personaje para sacarlo en el Wherever Tomorrow Fest. El personaje ya había tenido apariciones, pero lo había platicado varias veces. En ese 2009, la primera vez que sale fue en un septiembre del 2009 y pasó como un año completo para que lo volviera a sacar el personaje. Y después pasaron como seis meses para que saliera el tercer video. Entonces, lo teníamos nada más como una aparición especial cuando queríamos mostrar o cuando queríamos anunciar algo especial, algo que no fuera tan común y entonces el troleo se prestaba. En este momento cuando ya se iba a hacer el Wherever Tomorrow Show ya era un personaje recurrente. Ya habían salido unas dos o tres veces y entonces por ahí del 2010, 2011 se iba a hacer este Wherever Tomorrow Fest, pero no fue como que sacamos el personaje para ese festival, sino en el festival era tocaran bandas más o menos famosas, la más famosa en su momento era La Gusana Ciega, de esas que tocaron ese día, y entre banda y banda hacer algunos sketches que tuvieran que ver con las series o de las cosas que habían estado haciendo en el canal de Wherever Tomorrow, entre ellas, meter una participación del escorpión dorado porque ya era un personaje del canal. ¿Qué es esa chingadera? Wherever Tomorrow Fest es un lugar en donde vamos a ir los adolescentes, los mechmen y va a haber un concierto. ¿Y cómo dices que se llama su nombre? Wherever Tomorrow Fest. ¿Cómo se llama su nombre? Wherever Tomorrow Fest. ¿Esa mamada qué? ¿Por qué no le pones algo autóctono como Xochipichiguitl Quetzalcóatl festival? Este personaje habría de tener varios esbozos en el pasado, puesto que Alex ya habría de haber utilizado su característica voz interpretando una comadreja que enunciaba la agresión a animales. El escorpión dorado la utilizaba antes para otro personaje que hice en radio se llamaba la comadreja y daba notas de tirar buena onda a los animales y a la naturaleza y obviamente de denunciar a todo aquel que se pasara de listo. Tenía una frase que decía ¡Uy, mamacomadreja! A su vez, el por qué el personaje fue llamado el escorpión dorado es a causa de simplemente una búsqueda de un nombre original para el mismo. ¿Pensaste en algún otro nombre para el escorpión en un principio o no? No, era como buscar o sea, buscar como el cliché. Tenías que te agarrar un animal y un color. Y entonces, pues, más o menos como que googleamos y vimos que no existía ningún escorpión dorado por lo menos famoso y dijimos ¡Vamos a hacerlo! Sobre su apariencia Alex declara que siempre fue fan de las luchas. Por ahí salió un guate que se puso el escorpión dorado de Junior un luchador de verdad y ya lo han increpado le han preguntado un poquito para amarrar navajas que qué onda con el personaje no sé qué y obviamente la máscara que tiene él nada que ver con la mía obviamente pues lo que él hace y lo que hago yo pues nada que ver él se dedica a luchar yo me dedico a hacer entretenimiento y él le ha dicho que los derechos del personaje yo lo registré y yo me dedico a eso él comenta que existió un escorpión dorado que luchaba como medio underground y que lo hacía su padre y por eso él es escorpión dorado Junior hubo un escorpión dorado y sí existió en los años 60 sí existió pero sí ¿fue escorpión dorado su papá? sí es lo que él dice yo no tengo por qué no creerle pero por eso en su momento no existía nada nadie que fuera como famoso yo no sé si le ha beneficiado de alguna forma que se presente con ese nombre o no porque finalmente hacemos cosas totalmente distintas Alejandro tiene su carrera y nosotros tenemos la otra no hay que confundir a la comunicación con la lucha está bien las dos son válidas no pasa nada más las dos carreras van válidas son cada quien maneja su personaje como lo cree conveniente y digo entre nosotros no hay problema no hay pleito ¿por qué? porque son mundos distintos entonces pues sí así fue como elegimos el nombre del personaje en su momento por lo que para ser más recalcada la diferencia entre él y el escorpión se decidió a diseñar una siendo la encargada de cosérsela a una vecina la frase peluche en el estuche sería improvisada en comparación a los demás elementos del personaje por lo que posterior a su primera aparición no la mencionaría a lo que la audiencia comentaría que si cuando lo volvería a hacer llevando que este lo volviese el estandarte del personaje que lento pero seguro se hacía un buen lugar en el imaginario colectivo a su vez también llegó a ser acusado siendo que una vez un tipo se le acercó con el pretexto de que tenía que tocar el pecho sí o sí llevándose un madrazo por parte de Alex ¿no lo volví? ahora sí, puto ahora sí le eché ahí un madrazo o sea, lo llego neta ¿neta? ¿no le fue aquí en el DF? sí, entré a la universidad perdón, pero lo tengo que tocar ¿qué te pasa, cabrón? ¿te le vas a descartar? no, güey no, 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 no no le pegué nada más la empujé lo mal pagada que era la televisión Alex tuvo claro que debe invertir su tiempo en sus ahora nuevos canales la late y el escorpión dorado mientras a la par se asociaba con talán o también llamado como el de los bajos nerviosos siendo que Alex fungiría más como representante del crew que el mismísimo talán siendo quien se encargaba de organizar cosas como estaría cagado no, no, no no éramos socios porque pues yo era un cuate que se ganaba una lana como parte de la empresa y yo era el productor de los videos entonces no era no era representante o sea, finalmente yo hablaba así en nombre de mi carnal y de lo que grabábamos y decía oye, queremos venir a grabar lanzarnos compañeles de paracaídas o con el luchador con en su momento con el último guerrero eso es lo que hacía yo pero no era como que o sea, un representante es el que ve contratos y el que ve las lanas yo nada más conseguía qué hacer en el campo ya de trabajo en la producción como tal de los videos en la que los chicos del crew se sometían a cosas tan extremas como lanzarse desde altas piscinas o ser embestidos por un toro actos sumamente riesgosos y que por lo tanto requerían de una producción titánica de su parte algo que si bien no le dejaría mucho tiempo libre a cualquiera a él le motivaba y antes de pasar al escorpión al volante debemos hablar del origen de las entrevistas del escorpión siendo el primer invitado con el que actuó Eugenio Derbez dando paso a actores cada vez más célebres entre los que se incluirían Dross o Will Smith volviendo con el crew es destacar que en uno de los viajes Alex tendría problemas con Christian siendo que discutieron un taxi porque se estaba teniendo actitudes que para él y varios del crew eran nefastas detonándose un comentario burlón cuando se le olvidó su pasaporte y siendo tanto el estrés de la situación que casi acabaría en una pelea el punto es que nos salimos en friega y su servilleta se le olvidó el pasaporte en el hotel pero habíamos salido del hotel hace 7 minutos o sea no es como que ya estamos llegando me acuerdo que necesitaba el pasaporte entonces digo perdón nos podemos regresar porque se me olvidó el pasaporte y empieza a joder así 5 de la mañana desmañados de malas y empieza muy bien que me estaba diciendo me estaba de esos clásicos weyes jodones que nada más me estaba picando así de chido y yo así y ya le había aguantado varias entonces digo a ver hasta que me estaba hasta la madre y yo dije Cristian si alguna vez pensaste quedarte callado este es el momento cabrón o te callas cabrón o yo no sé qué va a pasar y en medio estaba Leonel que estaba ahorita atrás de la cámara y entonces estaba así que se le iba a tocar un madrazo pero estábamos con el taxista y entonces yo así aguantándome las ganas nos regresamos no pasó nada no pasó nada en el sentido que no nos perdimos el tren o tuvimos que hacer llegamos con muchísimo tiempo de sobra pero este wey estaba jodiendo y estaba a punto de darle un chingazo un madrazo y me contuve apliqué mi madurez la versión de Cristian es que no entendía muy bien a qué se refería con que era agresivo con todos y que el comentario que le hizo a Alex fue en respuesta que por la mañana este le hizo una broma a él con que no salí de su colonia sea como sea Cristian y Alex actualmente se iban bien y no existen resentimientos aunque con el que sí que tiene una molestia el pinche Cristian siempre está está tratando de justificar de alguna forma las cosas que hizo o sea lo han platicado en los streamings muchas veces ese viaje en Londres pues él neta sí tuvo problemas con todos y todo el mundo se lo hemos dicho finalmente pues Cristian ya o sea la relación que tenemos que tengo yo con él que él tiene con el club pues ya va más allá del bien y el mal y es o sea estamos hablando de muchos años una pendejada entonces es como ya es una bobería de que si quién tuvo razón y quién empezó y quién le siguió pues ya es intrascendente pero sí en su momento igual nos estábamos jodiendo igual él trató de jugar en un momento que no era adecuado y con el contexto que les digo que traíamos de que ya tenía hasta la madre Fede también estuvo a punto de madreárselo y otros tantos que también ya estábamos como así a una gotita de que se derramara el vaso el punto es que por eso se dio esa situación medio tensa que no pasó de ahí pero que ha trascendido como una anécdota super morbosa que todo el mundo la pregunta para todo es con talán del que se enteraron que les estaba estafando siendo que desde el 2010 habría estado intentando registrar la marca de whatever tomorrow a su nombre siendo avisado que tenía el impedimento legal de que el nombre le pertenecía a Gabriel Montiel esto que nos dimos cuenta no fue en el 2010 dijo creo imagínate el 2010 apenas tenía un año de haberse iniciado el escorpión dorado y también de que fuera agarrando forma lo de whatever tomorrow no eso fue muchos años después como ya nos habíamos ido a Londres ya habíamos regresado y fue cuando nos dieron un nuevo contrato y cuando nos dieron un nuevo contrato nos dimos cuenta que había muchas cosas que nos saltaba y que estaban super gandallas y fue cuando empezamos a investigar entre las cosas que investigamos y que preguntamos y que tocamos puertas fue en el INPI y ahí nos dijeron sabes que ya lo quisieron registrar en tal fecha y en tal fecha por ahí del 2012 2003 y entonces dijimos ah cabrón pues entonces ya lo trató de registrar varias veces y entonces es cuando mi hermano hizo una carta donde revocaba los poderes de quien sea para que no estuvieran hablando en su nombre y obviamente que no podía registrar ni el escorpión dorado ni whatever tomorrow ni nada como era esperarse esto afectó ampliamente a Alex el que también querrían registrar a Lata y el escorpión dorado pero por suerte él no estaría firmado a diferencia de Gabriel y el crew algo que Talán y el hijo de Chabelo trataron de remediar pasándole un nuevo contrato en 2014 el cual sería la estocada final para que Alex se percatara de lo que le hacían a su hermano y al crew creando como media de contingencia para seguir trabajando sin riesgo de que Talán se quedara con algo el canal de estos combo y el canal de peluche en el estuche por supuesto antes de que esto ocurriera Alex trataría de hablar con Talán pensando que esto se trataba de mal entendido pero este solo le diría que podía pagarle a él solo con la condición de que no le mencionase nada a los demás a su vez también se enteró de que querían vender la empresa W2M Enterprises extranjeros pues sabían que Alex y los demás no a pagarme sino que yo le decía cosas del contrato ¿no? wey es que está esto y está esto y me hace una cara así wey es que o sea está bien podemos verlo pero pues les vas a decir a los demás y van a llegar todos a decirme que qué onda solamente firmé un contrato un contrato fue específicamente de los shows esto creo que nunca lo he dicho no estaban tan convencidos de meterme en el show en la gira porque yo estaba como considerado quiero ser muy cuidadoso con mis palabras si no tuviera ningún cuidado con mis palabras diría como considera como pedero a ver Alex es el clásico wey que si no le parece algo es que no lo quiero decir tendencioso voy a decir las dos tendencias Alex es el clásico wey que siempre le hace de pedo de todo el tendencioso para allá para mí es a ver cada vez que algo no me parecía cada vez que algo se me hacía que estaba fuera de lugar y que no me cuadraba pues hablaba wey y alzaba la voz con todo el respeto que yo podía pero no me quedaba callado y decía a ver wey esto no está chido porque ta 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 y entonces era mucho más fácil tener a alguien que no le hiciera de pedo entre los talentos que estuvieran ahí los que digamos que la parte artística pues que nada más fueran y se presentaran a actuar ese día y que no dijeran nada y que no le hicieran de pedo acerca de si les pagaban más o menos por la mercancía si necesitaban más o menos dinero por hacer una presentación para 300 personas que para 1000 personas que para 3000 personas entonces ese tipo de cosas no quería que nadie la hiciera de pedo entonces alguna vez alguien me hizo un comentario no me acuerdo si mi carnal o alguno de los de los representantes estos así de wey es que la haces mucho de pedo wey siempre y así de puta wey no es como que le hiciera de pedo de pendejadas no es como que dijera ay mi refresco no está frío por favor o sea no eran cosas de vivo wey sino eran cosas reales y cuando me dieron el contrato hubo un par de cosas que no me estaban cuadrando de entrada lo que estábamos ganando pero yo en su momento yo tenía un sueldo de la empresa y además me daban yo lo tomé como un extra entonces dije va wey no hay pedo voy a firmar por esta ocasión pero ni de pedo ganas esto por un show ni de pedo entonces en ese momento pues cuando firmamos fue un poco tenso para que yo fuera parte de esa gira porque sabía obviamente pues ya lo ves en perspectiva sabía que yo siendo su hermano y estando más ahí teniendo por lo menos dos centímetros más de experiencia podría ser la de pedo y decir hey cuidado ahí y entonces por eso no querían hacerlo entonces era eso o sea decía wey o sea podemos verlo pero le vas a decir a los demás yo neta me está diciendo esto o sea me está ofreciendo una complicidad de alguna forma y obviamente jamás lo haría por mi propia ética pero pon tú me atreviera a no ser neto con los demás pero ni modo que no sea neto con mi hermano y obviamente si le decía a mi hermano pues sus amigos pues a huevo le iba a decir o sea era un callejón sin salida eso pues sabían que Alex y los demás se estaban percatando de más y más de lo que estaban robando siendo su última jugada el dejar si querían vender la empresa como que dijeron wey hasta aquí ya le exprimimos todo y hay que vender ¿no? o sea como en este rollo de ahorita que el negocio está bien y que no se ha caído y que somos el número uno antes de que los demás quieran no firmar o antes de lo que los demás se quieran ir ahorita es lo que vale la empresa y vamos a venderlo y entonces lo que iba a suceder si nosotros hubiéramos firmado era que terminaríamos siendo pertenencia de otra empresa que quién sabe quiénes eran a lo mejor eran muy buenos o a lo mejor eran una mierda y culeros pero el punto es que nada de lo que nosotros hayamos hecho de nuestros canales y de nuestros personajes nada nos hubiera pertenecido todo hubiera sido para ellos no mames no mames no o sea estaba muy extraño este parece si se tiene que hacer una novela de esto una peli el dejarlos a la eriva con nuevos inversionistas y deslindándose de todo consciente de esto Alex iría con su padre un experimentado abogado para confirmar sus sospechas comentándole todo al respecto a su hermano una vez estuviese seguro y desencadenando todo lo anterior con los canales ya fuera de la network tras una madrugada donde cambiaron las contraseñas Talon primero correría Checo y Pepe Arch no los corrió como tal nada más les dijo como que se suspenden actividades y el editor que tenía lo tenemos que sacar hasta nuevo aviso o sea no es como que los corriera hacia el 100% nada más como que pues como como obviamente estaban pasando un chingo de cosas y solamente queríamos hablar en persona de frente con esas personas pues bueno en lo que se organizaba todo este desmadre pues les dijeron saben que pues ya se suspenden las grabaciones de este día y entonces así fue como se dio una fuerte discusión en la que Alex defendió a su hermano evidentemente yo no me voy a sentir a gusto trabajando con ustedes y ustedes con nosotros tampoco yo siga yendo al foro a grabar para los que no tengan mucho contexto o sea aquí están en una transmisión donde están casi todos los del crew y se escucha mi voz porque en esa última plática en esa última discusión grabamos para que quedara sentado todo lo que estábamos diciendo y todo lo que ellos estaban diciendo como diciendo wey no han creado nada de esto ustedes no lo crearon todo ha sido de nuestra inventiva y ustedes están haciendo esto y esto y esto y esto y entonces pues para tener un sustento después de tantas cosas que ya habían hecho a nuestras espaldas pues bueno hicimos esa a sus espaldas para tener algo que fuera más allá de mi palabra contra la tuya sino ya iba a ser tu palabra contra la tuya entonces fue medio incómodo y muy intenso así le dijeron wey a ver así de sencillo si hay un desvío tú eres tan culpable como nosotros ah cabrón wey o sea hijo de o sea es una mamada ese tipo de cosas fuera de las que más me encabronó así que ya con ese cinismo y ya con pues esa amenaza no diciendo así pues es tu pedo wey o sea si nosotros hicimos algo malo te chingas tú también ah pues sí no estaba diciendo ninguna mentira pero ya decirlo así con todas sus letras es ya habla de un cinismo y una culerez con un nivel un poquito más arriba no se trata de esquizofrenia se trata quererte comer la caca punchos o sea se trata de que piensas que no no las cosas buenas que parezcan malas y todo se hubiera arreglado con comunicación después quisieron tener comunicación después después quisieron abrir todos los canales de comunicación y enseñar todas las cosas que según esto sustentaban cada una de las acciones que habían hecho pero después ya cuando estaba muy herida la relación tanto con mi carnal como con todos los demás y entonces pues valió madre entonces estamos hablando de aquí aquí me quisieron aplicar como una en exclusiva Alex dice que somos esquizofrénicos pues no no yo no les dije esquizofrénicos a ellos lo que dije era que hay muchas personas que piensan que no los van a cachar no sé si tú lo quieras llamar esquizofrénico pero pues hacen las cosas pensando que nunca nadie hace las cosas malas pensando ay a huevo me van a meter a la cárcel mañana o me van a cachar mañana pues uno piensa que envalentonado por lo que sea piensa que no hay pedo güey puedo hacer esto y darle la vuelta por acá y triangular información y recursos y la firma no mamada y no te estoy diciendo que tú lo hagas te estoy diciendo que aquí está una situación y que por cosas que no le están informando a mi carnal y si me meto porque es mi familia y porque lo que le hagan a él me lo hacen entonces no corresponde a la imagen y a las cosas que durante todos estos años yo he caído nos dan un contrato que me remonta a mis épocas de televisora ojete de mierda tratando de chingar y si te quedas con nosotros y si no quieres trabajar con nosotros no vas a trabajar con nadie y te vamos a quitar todo yo les pregunto todas las cosas que han salido todas las series todos los personajes la plata el escorpión el estilo de mi hermano cada una de las cosas que se les han ocurrido ustedes no han inventado nada nada ustedes lo dijeron nosotros nos encargamos de la parte de comercializar y de producción para ayudarles y entonces que sea juntos en ese contrato ustedes están teniendo chingar todo posterior a la estafa vendrían los duros meses para Alex no estoy diciendo grosería os estoy diciendo puras verdades muy claras a lo mejor no les estoy diciendo tan tranquilo porque estoy exaltado pero el exalto no llega a una grosería si no es como decir wey entonces que onda con esto me acuerdo y me pongo tenso otra vez una de las cosas que yo quería en mi mente era pues decir este tipo de cosas como si fuera como si fuera un juicio obviamente un juicio estúpido como si hubiera un juez que estuviera escuchando todo y yo decir todas esas cosas no las inventaron ustedes cierto o no es cierto no pues no las inventamos nosotros ya con eso wey yo me sentía liberado para que por lo menos en el viaje de estos cuates no pensaran en algún momento es que nosotros porque se las aplicaron a un par de personas así canales que habían estado en el crew sabes cuál fue el argumento ese canal es mío sabes por qué porque con mi inter o sea si tú hicieras un canal ahorita y abres y le pones este el gordo chido punto com el argumento era que ese canal que estás haciendo es mío porque estás conectado a mi internet y lo estás haciendo en mi casa ese era el argumento y entonces yo había escuchado ese argumento y con eso dije wey no quiero pensar que ellos piensen en algún momento que ellos inventaron mi personaje el de mi hermano y los demás wey o los canales ni siquiera con esa cosa tan absurda fue así ¿no? lo hicimos en la casa de mi papá ¿no? a lo mejor mi papá me va a querer chido lo hicimos con internet propio y demás y no fue de esa manera como probablemente ellos quisieran darle la vuelta para adjudicarse las cosas también se metería un embrollo cuando a menos de un día de anunciarse la partida de Chadwick Boseman este hiciera una publicación en Twitter preguntando qué actor se les haría bueno para reemplazarlo como Pantera Negra no fue un día fue el mismo día wey no sé si esto es indefendible y aparte es absurdo o sea es inútil la discusión porque hay gente que piensa como yo diciendo wey pues está hablando desde una cuestión periodística y que era natural y pues se dio en su momento y todo mundo habló de eso en su momento tarde o temprano y no por eso eres más culero o menos culero wey era como wey estamos hablando de el wey que representaba a toda la comunidad afroamericana en los superhéroes por lo menos de Marvel y entonces era una pregunta así de wey no, no, no ahora quién lo va a hacer wey qué va a pasar con esto porque sí obviamente él es un humano y es una persona y su familia y todo pero más allá de lo que impacta en su familia y en su círculo impacta en toda una sociedad y en toda una representatividad que había ganado Pantera Negra en su momento es una tontería y hay personas que dicen no declaraciones tan lamentables como espera que se enfríe el cuerpo y después puedes decir no mames wey cada vez que alguien fallece me empiezan a decir todo mundo hablando de eso el trending topic es de la persona que falleció porque todo mundo está hablando de eso porque todos los programas de televisión están hablando de eso porque todos los programas de radio y todos los sitios web están hablando de eso y están haciendo artículos acerca de esa persona que se acaba de ir así me enseñaron a mí cada vez que alguien se va pues uno lo recuerda por sus cosas chingonas y si tengo el privilegio de haber entrevistado a tal o cual persona pues tengo material propio para mostrar lo que él platicó en mi canal no voy a agarrar historias engarzadas o no voy a agarrar un especial de Televisa para ponerlo en mis redes pues no wey eso es lo que hace Televisa y TV Azteca cada vez que alguien se va usan su propio material por eso uso el mío por cuestiones de copyright ya de entrada bueno esa es una cuestión que seguramente va a continuar por todas las personas que se vayan a morir antes que yo y cuando me muera seguramente alguien hará ese chiste y adivinen que no se preocupen porque ya sé quién va a interpretar a mi personaje va a ser Hugh Jackman ya está sí que pendeja yo no me ofendo si me muero y alguien pregunta quién va a interpretar a Scorpion Hugh Jackman cuál estupido tiene peluche en el estuche está igual de mamado que yo igual de galán y exitoso así que ya cancelado desatando una ola de críticas a su persona aunque claro también deberíamos mencionar que participó en varios eventos caritativos estando entre ellos el visitar a niños enfermos en el hospital el otro día me preguntaba oye Alex ¿por qué ya no has hecho cosas así? oye aunque no se enteren y demás pues no quiere decir que no las hagamos eso en primera en segunda cada año cada vez que puedo trato de registrar algo y compartirlo con ustedes y como se los he dicho cada vez que subo un video de esos más allá de que recibir un aplauso o lo que sea es decir oye no necesitas ser famoso no necesitas tener millones de dólares necesitas darte cuenta que en el lugar donde estés seguramente hay alguien que te necesita necesita una mano un oído tu tiempo a lo mejor un varito una comida lo que sea güey siempre hay alguien que te necesita pon tú que yo no vuelva a subir ningún video de esos pues bueno más allá de pensar oye ¿por qué Alex no ha hecho nada? ponte a pensar oye ¿por qué no he hecho yo nada? ¿me explico? entonces pónganse a hacerlo nunca se detengan ante un impulso de ayudar a alguien güey se van a arrepentir más de no haberlo hecho que de haberlo hecho te los aseguro al 100% entonces seguiremos haciéndolo en su momento seguiremos compartiendo o sea por ejemplo lo de lo de jalas o terrajas pues no no sentí que venía muy al caso y demás y se los comento aquí porque salió pero hicimos la firma de todo el varo que se donó a una empresa y me dijeron oye ¿quieres hacer un evento? o sea mejor después cuando venga el caso y hay algo o sea de entrada pues no nos esperemos hacer un evento o hacer una grabación tengan el dinero porque aparte yo no tenía que viajar entonces era como firmemos y que ese dinero que dijimos que iba a ser altruista por el ganador de jalas o terrajas entre el escorpión y Facundo pues se iba a ir a una institución que hubiera escogido el escorpión o Facundo en este caso como gané yo se le dio a esta institución que apoya a las familias de niños con fases terminales y se les dio que no lo haya publicado que no haya anunciado que no haya tuiteado no quiere decir que no exista hay gente que se benefició y que chido y es un granito de arena no es suficiente ni poquito wey entonces estoy hablando de que hay un chingo de personas más que necesitan y ellos mismos siempre van a necesitar algo porque pues lamentablemente siempre va a haber gente que se enferme o gente que necesita que le ayudes entonces esto no es de una vez es de toda la vida entonces este si pueden aplíquense chido traje con vos hace buen trabajo este brother de repente le fallan uno que otro gatito pero pues es un chingo de información o sea está tratando de compilar en 16 minutos toda esta vida de youtube que lleva por lo menos 12 años no más o menos yo dedicándome al 100% a esto si desde el 2010 entonces lleva 13 años así que muchas gracias por tomarte el tiempo de hacer este especial y me dio el pretexto para aclarar algunos datos y este ya de plazo ya te llevaste una mención hermano así que chido a la banda espero que les haya gustado esto con una serie de anécdotas aclaratorias pequeñas anécdotas que han estado saliendo a lo largo de este video y espero que les haya gustado y si tienen alguna otra duda díganmelo si quieren otro anecdotario que no haya salido porque seguramente hay algunos que te viene a la mente y dicen oye me gustaría saber cuando hizo tal cosa a mejor ya existe porque aquí hay una lista de reproducción de anécdotarios donde hay un montonal de anécdotas de historias acerca de mi vida personal y también de mi vida laboral así que no se lo pierdan sigan en este canal porque se van a entretener son años y años de que cada semana sacamos una anécdotaria así que entretenimiento tendrás mientras tanto vámonos que hay que espantar yo se les comento y para verlo chido suscríbanse nos vemos en el cine y no se pierdan todos los videos que estamos sacando si quieres otra sugerencia púntalo acá abajo y en la lista de comentarios bye y y y Gracias por ver el video.